La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda informó que el nuevo horario de operación de los parquímetros en la zona de Polanco será de 8 a 1 horas del día siguiente, de lunes a sábado, y de 8 a 17 horas los domingos. En un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la dependencia capitalina detalló que las zonas de operación de parquímetros incluyen dos polígonos de ampliación. La primera incluye todas las calles al interior del polígono comprendido al norte por Avenida Horacio, al oriente por Cahill Arquímenes, al sur por Paso de la Reforma y al poniente por Avenida Moliar. La segunda delimitación será al norte por Avenida Presidente Mazarik, al oriente por Avenida Moliar, al sur por Boulevard Presidente Manuel Avila Camacho y al poniente por Avenida Ferrocarril de Cuernavaca. El Comité de Transparencia de Chapultepec Polanco, zona donde se ubican los parquímetros, indicó que la ampliación del horario es un acuerdo al que había llegado con la CEDUBI y explicaron que la ampliación del horario es para evitar que los frandeleros se apoderen de la zona por las noches, cuando los parquímetros dejan de funcionar. Reporto para Noticieros a Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.